chicos chicas cómo están que tengan un día espectacular quiero que sepan lo siguiente porque hay gente que lo sabe gente que no lo sabe gente que desconoce gente que pretende saberlo y gente que en verdad parece curioso pero en verdad se las da de que lo sabe todo en la vida y no saben nada miren los hijos son un tesoro algo valioso y maravilloso y nunca en la vida un padrastro va a amar a sus hijos de la misma manera en la que lo va a amar su padre biológico casos hay muchos no hay que tampoco desacreditar a los buenos hombres que han hecho muchas cosas por hijos ajenos eso no se puede negar y también por la convicción el gran amor que tienen muchos para para poder también apadrinar niños de otros países y demás que son chicos desprotegidos sí bueno vamos a adoptarlos como tal porque ese es el corazón tan grande que pueden tener algunas personas pero es inevitable es justo y preciso decir que un padrastro no va a amar a sus hijos como un padre biológico y eso que ni eso que un padre verdadero a veces ni ama a sus propios hijos entonces quiero que sepan que es importante que no pueden dejar a sus chicos con un desconocido con cualquiera miren les voy a decir algo impresionante y aquí todos van a pegar el grito al cielo si ustedes quieren fornicar si ustedes quieren ser promiscuos sean lo vayan a fiestas a discotecas comansen el hombre que quieran gocen la vida disfrútenla pero sus hijos son algo particular son algo aparte ustedes con su pareja y los muchachos allá ahora está bien que quieran sentir el amor y el calor de otro hombre porque bueno se encontraron la decepción porque el primero no le funcionó y les empacó dos o tres hijos bien pueden seguir buscando parejas está bien pero sus hijos no los mezclen allá las citas por allá por aparte que el motelito que el hotelito que la plaza que ta 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 que vamos a chubar paleta bien y los hijos aparte no los dejen solos con estos tipos con estos tipos con estos hombres hay gente ejemplar yo digo que muy bien por la gente ejemplar hombres de verdad de altura que que se hacen cargo por hijos que no son de ellos y con el amor y el respeto pertinente pero todo debido a su tiempo yo digo que esto se puede se puede tener en cuenta de la siguiente manera esperen a que sus hijos sean lo suficientemente grandes y conscientes como para que ellos puedan ustedes comunicarle de cierta manera si hay algo inadecuado si hay sucesos aberrantes o cosas imprudentes que suceden en el hogar yo digo que bueno si usted conoció al chico chico de sus sueños ahora lo conoció cuando sus hijos tenían ocho años listo salga con él conózcalo identificalo hay quienes dicen que uno nunca termina de conocer a la persona lesen tiempo para conocer a esa persona y cuando sus hijos tengan una edad más o menos considerable para que se puedan defender para que puedan gritar para que puedan empujar que puedan accionar por si hay algo que no está bien digan papá que puedan hablar incluso papá mamá es que cuando usted me dejó con ese individuo mire lo que me hizo es que mire que es que se comporta de esta manera ahora vamos a considerarlo sus hijos cuando se dan unas ternuritas unos individuos pequeñitos indefensos no los dejen en manos de una persona que no conoce no se puede hacer no se puede hacer bueno ahorita está llorando mi niña tengo que ir a dormirla como soy un padre que ama a sus hijos entonces voy a ir a dormirla me da orgullo decirlo porque por eso la tuve como la ven y si en debido caso debido caso por cualquier cantidad de casos pues uno debe hacerse responsable de las cosas que a uno le tocan como debe ser posible pero es importante también decir que no se debe predeterminar que se diga papá a alguien que no se considera papá papá no solo es el que engendra ustedes saben es una persona que está ahí que apoya que consiente que construye si el hijo suyo le dice por iniciativa propia al individuo que ustedes están considerando como como su pareja y su amor platónico o su cosa espectacular entonces si ellos mismos por iniciativa dicen papá mamá bien por ellos pero nunca los forcen a decir ah no ustedes tienen que decir eso porque eso es lo peor yo lo sé porque también tuve padre padrastro entonces eso no lo voy a negar nunca y es una cosa que jamás jamás ni el amor verdadero ni el cariño personas hay de todas clases pero hay cosas que son simplemente parte de compensaciones ya está entonces siempre hay un interés de por medio hay un interés de por medio de eso madre es que me voy a comer a su mamá que es que se va a comer a él ah tan vulgar bueno pero sépan escarmiéntense y no le pongan no le pongan a sus hijos no lo pongan en las garras del desconocido apréndanlo por la buena por la mala por la que quieran apréndanlo quieren gozar la vida con hombres gócenla porque es una vida una sola gócenlo sean felices pero sus criaturitas no tienen por qué mezclarlas con cosas aparte ¿oyeron? vivan la vida como la quieran vivir pero los niños merecen respeto ¿vale? se cuidan Dios bendiga y nada mucho cariño para los pequeñitos que son el futuro ah el futuro nada la tecnología el día de hoy los muchachos mucho menos aptos de acá porque los celulares pese a que pareciera que la tecnología es influyente por muchos aspectos lo único que hace es no aportar nada solo videojuegos y demás está bien pero ya saben chicos señoras, señoras, señoritas como quieran ¿por qué traigo este tema? porque ahorita hay su cantidad de videos que no sé por qué me saltaron una plata o forma donde sucesos chicas que quedan perdidamente enamoradas de un hombre y dejan a sus hijos en las garras de cualquiera eso no no está bien no se debe hacer y cuando los chicos manifiesten es que no quiero estar con esa persona ¿por qué? es que no, me siento incómodo de una eso hay que hay que tomar consideración y decir está bien no te voy a poner con esta persona y no hacerlo porque a veces los chicos no saben expresar lo que sienten y lo que sienten puede llegar a ser tan traumático y tan aterrador que no les salen las palabras no pueden comunicarlo abiertamente no, es que mira lo que me pasa es que esto, esto y esto es que no, mira es que esto está ocurriendo pero es tan aberrante que no tengo las palabras adecuadas o sea, es que yo no quisiera interpretar ni no quisiera no quisiera tomar en que es una cuestión real que lo que está sucediendo es tan aberrante que que el que se supone que es mi papá o me lo pone como papá está siendo esas circunstancias ya saben gente consejo preliminar principio y fin los niños sus hijos no deben estar con los desconocidos hay gente muy ejemplar hay gente muy buena no hay que juzgar simplemente no hay que dejar a estas personas a solas con los niños simplemente es eso no hay que prejuzgar a nadie porque hay gente buena pero no hay que dejar a los chicos solo ¿vale?